Estamos a pocos minutos de que finalice el Ibrac a la plaza, un evento que en solo dos días logró reunir a más de 3.500 personas. Y una de las sorpresas de esta feria fue que develaron la escultura de Gabriel García Márquez, que estuvo durante mucho tiempo en el Parque Cultural del Caribe. Pues ahora va a estar aquí como protagonista en este centro cultural. Hay que recordar que de estas solo hay dos en el mundo, una en Cuba y una que fue regalada a Barranquilla, que estaba en el Parque Cultural del Caribe. Y nosotros como clena la solicitamos a ellos para guardarla, para preservarla. Se hizo todo el proceso de restauración, donde se le logró nuevamente colocar la rosa. Y durante todo este tiempo, en todo el proceso de la recuperación del parque, va a estar ubicada aquí en la Plaza de la Aduana para el disfrute y el goce de todos. Y como parte de la clausura de esta feria, había un evento muy especial, el del performance de Amalia Lu, una chocuana espectacular. Ella es conocida porque en 2001 escribió un libro, se llamó Vean ve mis nanas negras. Era una recopilación de 25 cuentos que relatan los paisajes, las costumbres, los sabores y la idiosincrasia de su pueblo chocuano. Las nanas jugaron un papel fundamental. Las nanas me contaban, me cantaban, porque en el Chocó se canta y se cuenta. Y me contaban los cuentos de la literatura universal adaptados al entorno chocuano, al entorno negro, que fue una maravilla. El cuento de Pulgarcito que a mí me contaron fue distinto del que le contaron a todo el mundo.